¿Con qué expectativas llegas a Unión Comercio, Jair? Con todas, con todas, con muchas ganas de triunfar aquí con este grupo joven que se está haciendo. Creo que venimos trabajando de la mejor manera para lograr cosas importantes y nada, por el bien de nosotros también. Ahora, en lo personal, ¿cuáles son tus objetivos, tus aspiraciones? En lo colectivo, ¿qué es lo que se han propuesto para este año? No, en lo personal, ganarme un puesto en el once titular y tratar de hacer las cosas bien para por ahí agarrar un torneo internacional, que eso es lo que quiere el grupo. Como te repito, se está formando un bonito grupo, un bonito equipo, así que a darlo todo ahora que comience el campeonato. Contento de estar acá. Me parece un club serio, Unión Comercio, que siempre viene peleando ahí entre los cinco primeros. Mi expectativa es aprender mucho del profesor, de Cristian por ahí también. Y bueno, hacer muchos goles, Dios quiera. Las expectativas son las mejores, hacer un buen torneo con Unión Comercio, que siempre está peleando arriba, torneos internacionales. Y la expectativa que tengo en lo personal es ganar un puesto de titular. Los trabajos están siendo fuertes, hasta el momento estamos ya trabajando cinco días a doble turno, en lo que es la parte física y también un poco de pelota, que es lo que quiere el profe para no llegar tan duros al inicio del torneo que ya es este siete.